¿Qué es el país mediterráneo? Severiano Silva, de Paraguay, de América del Sur, un país mediterráneo que está entre Argentina, Brasil y Bolivia. Estamos en una zona con mucha agua, pero también con muchas dificultades de agua. La dificultad mayor que se presenta es la contaminación y la pérdida de los nacientes y algunos ríos importantes a través del monocultivo que se da con el arroz, el cultivo de riego, riego por sobre todo. Y también las erosiones de los suelos, las grandes lluvias que van empobreciendo los suelos y los monocultivos que producen grandes contaminaciones en los arroyos. La grande represa también ha obstaculizado la producción de alimentos para las familias pobres porque han desaparecido muchos peces de los ríos. Bueno, dentro de ese contexto, yo provengo de un municipio, de General Artiga, en donde una comunidad se organiza, se organiza después de 62 años de gobierno, de un solo gobierno de dictadura y post-dictadura, se organiza para dar respuesta a sus problemáticas, a las problemáticas que en torno a una microcuenca, una microcuenca que se llama Irohí. Esa experiencia estuve presentando en este foro. La experiencia está basada en una participación de la comunidad. Considero que hace mucha falta que se dé espacio a la participación de la gente, de la comunidad, porque la comunidad es la única, el conjunto de la comunidad es la única que pueden encontrar alternativas válidas, respuestas a sus problemáticas. Entonces, dentro de eso, se desarrolla la experiencia de la microcuenca de Irohí, en donde tres, cuatro comunidades se reúnen en torno a una metodología de trabajo, que es una metodología que se desarrolla en Brasil en un programa Cultivando Aguas Buenas, que lo estamos implementando, que es muy importante, porque plantea tres pasos importantísimos, que es cuáles son nuestros problemas, qué problemas tenemos en la comunidad. Entonces, permite que la comunidad en sí, todas las mujeres, los hombres, los jóvenes, planteen... Nuestro problema es el mal estado del camino, nuestro problema es la producción, nuestro problema es la contaminación, nuestro problema es que ya desaparecen los peces, los arroyos, y tratamos de orientar, de que salgan todos los problemas comunitarios, habidos y por haber. El segundo paso, llevamos a un árbol de esperanza, o sea que se reúnen las comunidades en grupo nuevamente, en donde... ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que sea nuestra comunidad? ¿Cómo pretendemos que se desarrolle nuestra familia? Y entonces, la gente sueña y el siguiente paso es el camino adelante, todo ese sueño, esa problemática, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a hacer? Entonces, ya aparecen distintos actores, actores nacionales, en donde la comunidad convoca, y el gobierno local que lo convoca a la comunidad, y protagonizan conjuntamente respuesta muy importante, muy dinámica, a todas las problemáticas de la comunidad. ¡Gracias!